Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien, vamos a continuar con la función La función sí Pero esta vez la vamos a ver de manera anidada Voy a mandarles el 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 archivo Solo se lo quiero Con ustedes estamos en la primera ¿Verdad? ¿Verdad? Permítame un segundo ¿Verdad? 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 Ahorita les comparto la hoja 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 las condiciones y llevo a un estado finalizado entonces más o menos así trabaja la función si anidada o la función si conjunto no sé si me ha explicado ¿todo bien? solo tengo una duda cuando dice que las dos funciones de que si es menor que cuatro si es mayor que está en rango de ochocientos cuatrocientos se le agregan mil cien perdón ¿verdad? pero si es menor a cero pero la otra condición ¿por qué dice que hay trescientos? porque ocurre lo siguiente veamos estamos que si es mayor que cuatrocientos se va por todo este lado ¿verdad? es lo que tú estás comprendiendo ¿verdad? pero si es menor que cuatrocientos que le coloque un bono de trescientos nada más ¿me explico? si ya me quedó claro es como una política ¿verdad? que si ganas menos de cuatrocientos te vamos a dar un bono de cien de trescientos perdón pero si ganas entre cuatrocientos y ochocientos te vamos a dar un bono de cien nada más si es justo o no ahí véanlo ¿verdad? ahorita no estamos en esa parte sí ok veamos vamos al ejercicio de ayer miren se recuerda el ejercicio de ayer me planteaba que lo habíamos resuelto ¿verdad? que el salario neto iba a ser el salario bruto menos la renta menos perdón menos la renta más el bono te dejo entrar Irene es obvio que te dejo entrar sí ok entonces tenemos un salario neto de seiscientos treinta ¿qué es lo que hacíamos? ocupábamos la función sí para calcular la renta y ocupábamos la función sí también para calcular el bono pero ahora lo vamos a hacer de una sola vez con la función sí anidado vean cómo lo vamos a hacer lo voy a hacer de dos maneras ¿verdad? porque le voy a agregar también aquí la función sí conjunto y ustedes me dicen cuál es la más fácil bueno aperturo ¿verdad? si este salario de aquí es mayor o igual que cuatrocientos me está pidiendo un valor verdadero aquí lo pueden ver ¿qué ocurre si si pasa eso? lo que ocurre es que el salario neto o sea el valor que está lo voy a hacer un poquito más largo para que podamos ver la la cel acá si el salario bruto es mayor o igual a cuatrocientos le doy punto y coma ¿cuál es el valor verdadero? que este salario neto sea sea igual H13 menos H13 por el diez por ciento y cierro el paréntesis si ustedes notan cada vez que le pongo un paréntesis miren aquí está rojo miren aquí está rojo el paréntesis si le pongo otro paréntesis se como que se ilumina y se pone el mismo color eso me está diciendo que este de aquí lo estamos cerrando acá bien pero ¿qué ocurre si es menor a cuatrocientos? le pongo punto y coma y si es menor a cuatrocientos abro paréntesis este salario quiero ver este valor va a ser igual va a ser igual a cincuenta cierro paréntesis y cierro este otro vean cómo se va a iluminar aquí o se va a iluminar aquí miren y acá tengo miren este paréntesis de aquí se cierra con este este paréntesis de acá se cierra con este este se encierra con cincuenta aquí quizás no es necesario sino que una sola vez cincuenta y este negrito se encierra con este y le doy aceptar y me da quinientos sesenta y siete evaluemos a ver si mi fórmula está correcta porque me tiene que dar seiscientos treinta evalúa setecientos mayor o igual a cuatrocientos sí entonces calcula seiscientos treinta permítame entonces aquí ya encontré el error no es no es h trece es e trece y ahora sí me da igual entonces vean la sintaxis si e trece es mayor que cuatrocientos ok si es mayor que cuatrocientos ok entonces calculemos e trece menos e trece por el diez por ciento o sea me está calculando la renta con el e trece solo esto está calculando la renta ven esto si esto es falso va a calcular o va a arrojar directamente cincuenta me he explicado con esto si traten de hacerlo y lo arrastran es Gracias. Gracias. ¿Preguntas acá? Gracias. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Y es así, mandemos evidencia, por favor. Gracias. 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 Acá les dejo la fórmula para que la puedan ver. Gracias. 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 Salvatoreño que andaba ahí un año perdido en el espacio. Gracias. Frank Rubio. Frank Rubio, ¿Verdad? Sí. Hace poco regresó y estaba leyendo por ahí. Gracias. 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 vamos a mandar evidencia. ya le envié. asusena. y. ¿Verdad? bien. yo los veo ahí como que. van de picar y picar y picar ¿Verdad? bien concentrados. bueno veamos el siguiente ejercicio miren. para que vayamos digiriendo esto. como ustedes saben. el seguro social tiene un tope si tiene un tope que si tú ganas arriba de mil dólares lo más que te pueden descontar es el 3% de mil dólares entonces por ejemplo aquí ya se los mandé con la solución pero se las voy a volver a hacer porque se me olvidó se me olvidó quitárselas entonces vamos a hacer como un esquema por ejemplo el esquema vendría de la siguiente forma si si verdad la celda que está aquí que es la E27 si la celda que está ahí que es la E27 E27 es mayor o igual que mil que pasa si es verdadero por eso que a mí me gusta hacer los esquemas porque a veces mentalmente me me este me apertura el resultado si es verdadero va a calcular mil por el 3% si por el 3% si esto no se cumple o sea que es menor que mil va a calcular E27 que es el salario por el 3% y cierro la función verdad aquí dice fin entonces como transformo esto a la función si miren como lo transformo le digo si este valor que está aquí es mayor o igual a mil perfecto si es mayor o igual a mil que ocurre o sea si es verdad que ocurre calcular mil por el 3% porque ese es el tope máximo verdad los otros 200 quedan libre de de impuesto o de o de o de prestación cierro paréntesis aquí pueden ver que se ha puesto rojo y si no es así me dice que vas a hacer ok entonces ahí si multiplico el salario que está en E27 por el 3% cierro paréntesis y cierro la función reviso los paréntesis miren este paréntesis de aquí se cierra acá este de aquí cierra aquí y estos dos cierran toda esta sentencia le doy enter y quiere decir que como máximo como tope me pueden descontar como máximo 30 dólares y si no pues dependiendo si yo gano menos que mil me van a ir descontando si gano 4.50 13.50 y así sucesivamente verdad este es para el salario el salario del empleado me he explicado con esto lo han visto practiquemoslo entonces el salario del empleado 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 desde la segunda Ingeniero, una pregunta Que no es sobre ahorita En el módulo anterior Usted nos enseñaba Pero no recuerdo cómo se llamaba Esa cosa De que nosotros podíamos poner en una celda Un porcentaje Y luego a la hora de utilizarlo en la fórmula Bueno, a esa celda Le poníamos un nombre Y luego a la hora lo podíamos usar En una fórmula como multiplicar Algo por el nombre Que habíamos puesto en esa celda No me acuerdo cómo se llamaba Administrador de nombres Ah, eso, sí Aquí lo tenés, mira Aquí a la derecha Se me ha dejado un ejemplo de estos Cabal Sí, gracias Bueno ¿Cómo vamos hasta acá? No, no, no bien, sigamos avanzando entonces, ya veo que no he logrado trabajar ahí bueno, espero que lo hayan trabajado porque la fórmula ya iba, espero que lo haya se haya comprendido veamos el siguiente ejercicio acá tengo una tabla de nombres y tengo el sexo, ¿verdad? masculino o femenino y la edad de cada uno de ellos entonces me menciona que si la persona quiero ver si la persona se encuentra menor a los 17 años que le ponga niño si esta persona se encuentra entre 18 y 21 que le ponga adolescente si está entre 21 y 60 que le ponga adulto y si está mayor a 60 pues que le ponga chavo rupo ¿verdad? y adulto mayor ¿sí? nunca nunca vamos a envejecer eso, téngalo por seguro entonces vamos a graficar miren, vamos a vamos a hacer el voy a copiar esto como imagen vamos a hacer el esquema para comprenderlo un poquito mejor por lo menos yo lo veo mejor así luego ustedes deciden si lo hacen mental me dice que si el valor que está aquí que es E9 por ejemplo está fallando la batería del mouse digamos que el valor que está aquí vamos a tomar referencia E9 aquí si E9 como incluye los 17 ¿verdad? es menor o igual a 17 si este valor es verdadero le va a poner en la celda F9 si en la celda F9 le va a poner la palabra niño ¿verdad? muy bien pero ¿qué pasa si es menor? me dice que si es menor de mayor o igual a 18 años y menor que 21 o sea si no es menor que 17 va a ser 18 para arriba ¿verdad? entonces vuelvo a preguntar ¿es menor que 17? no es mayor que 17 ok y E9 es menor o igual a 21 a 21 ¿verdad? el valor que está aquí es decir es decir que está como aquí estoy poniéndole igual ¿verdad? si está entre 18 y 21 que le ponga en la celda F9 adolescente pero ahí es mayor no porque incluye incluye 21 ya ahorita te lo muestro que coloque la palabra adolescente así vean dice mayor o igual ajá mayor o igual a los 18 tendría que tendría que ser una fórmula mayor bueno lo que ocurre es esto menor a 17 años ¿verdad? si llega hasta 17 le ponemos que es un niño todavía si esa persona no tiene 17 ¿cuántos años puede tener? ¿a partir de cuánto? de 18 ¿verdad? por eso te dice mayor o igual a 18 entonces si no caben 17 aquí quiere decir que está arriba de 18 por eso que ya no ya no le pongo 18 aquí porque el igual incluye el 17 si tiene 18 le pregunto nuevamente ¿es menor a los 21 años? o sea menor o igual a 21 está entre 18 y 21 si lo quieren comprender mejor tendría que ser menor o igual a los 21 para que se quieran para que vean para que sea y aquí para que para que la redacción sea mejor se pueda comprender mejor ¿verdad? menor o igual a 17 años aquí te está incluyendo 17 por lógica ¿verdad? si no tiene 17 tiene 18 para arriba pero le vuelvo a preguntar si está dentro de los 21 o sea si está dentro de los 21 le pongo el igual aquí luego pregunta si es mayor a 21 o sea si es falso ¿verdad? si es mayor a 21 o sea si no está entre los 17 y los 21 tiene arriba de 21 o sea comienza con 22 y el límite es le voy a poner y menor y menor o igual a 60 le voy a poner E9 mayor o igual menor menor porque estamos evaluando el límite es 60 menor o igual a 60 porque el límite es 60 si todavía tiene quiero ver quiero ver no arriba de 60 se considera una persona de tercera edad ¿verdad? menor a 60 sí aquí sí le voy a quitar el igual menor a 60 entonces aquí le voy a poner adulto mayor ¿verdad? adulto solo adulto nada más no quiero ver solamente adulto es adulto mayor más de 60 es adulto mayor tiene razón adulto ¿verdad? adulto porque es que me había confundido aquí con la abreviatura de acá pero es adolescente aquí ¿verdad? adolescente la edad más tremenda que tenemos en nuestra vida ¿verdad? aquí cometemos todo lo que después nos arrepentimos y aquí ya recapacitamos lo que dejamos de hacer de jóvenes adulto y si no está entre 60 quiere decir que tiene más de 60 o 60 entonces de una sola vez le puedo poner adulto mayor a m le voy a poner cierro esta esta función cierro esta otra y cierro esta otra de aquí aquí y le pongo fin ¿verdad? fin muy bien analicemos la estructura ¿verdad? analicemos la estructura revisemos según el esquema veamos según el esquema más que el enunciado veamos el esquema dice que si el valor que está en el 9 o sea el valor que tiene aquí alguien alguien puede decirme ¿qué valor teníamos aquí? ¿perdó? ¿qué edad teníamos ahí? 60 y 17 61 ¿cuál es? pues tres números me dieron ¿qué valor teníamos aquí? 71 ¿eh? ¿eh? ok vaya el esquema dice que si el valor que dijiste en la en la celda de 9 es menor que 17 que de una sola vez le coloque niño aquí por eso dice F9 que le coloque niño acá estamos hablando de un ser que tiene entre 0 a 17 años si no tiene 17 o sea incluyendo el 17 porque este símbolo que está acá significa igual quiere decir que tiene más de 18 más de 17 tiene 17 en todo caso ya tiene los 18 años pero le hago otro filtro y le digo si estás entre 18 y 21 inclusive entonces tú sos un adolescente bien pero si no tiene 21 no está entre 18 y 21 le hago el otro filtro y le digo si es 9 aquí no le pongo el igual porque aquí sería si quieren tenerlo estándar ¿verdad? si quieren tenerlo estándar sería así sería menor o igual a 59 para seguir la misma tendencia y llevar el igual ¿verdad? entonces me está diciendo que está entre 21 inclusive 21 y 59 incluyendo el 59 si él está en ese rango le vamos a decir adulto y si está arriba de los de los 60 porque ya no caben 59 es un adulto mayor ¿a nivel de esquema me he logrado explicar? yes bien ahora pasémoslo a Excel voy a capturar la imagen para tener como de referencia el gráfico el flujo que he hecho lo voy a agrandar y lo voy a poner aquí miren acá tengo el flujo aquí lo puedo ver completo entonces comienzo miren ah pero se lo voy a hacer de las dos aquí si se lo voy a hacer de las dos formas porque se aplica aquí va si anidado punto anidado anidado y aquí va si punto conjunto entonces comencemos lástima que ya pasó el día el maestro como para que me regalara un mouse me quiere morir en nueve pero vamos a mandar la imagen si es nueve es menor o igual a diecisiete punto y coma me pide el valor verdadero le coloco entre entre comillas niño entonces me está arrojando que si está menor a diecisiete años va a ser niño ¿verdad? le vuelvo a preguntar si coloco la palabra si abro la al paréntesis y le pregunto si es nueve es menor o igual a veintiuno ¿qué ocurre? o sea va a estar entre dieciocho y veintiuno le coloco entre comillas adolescente es con adolescente va con 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 c ¿verdad? o va con s s s s adolescente no pero solo sería c ya lo vamos a ya vamos a buscar el problema ortográfico permita punto y coma ¿verdad? pregunto ahora voy con esta sentencia si está entre veintiuno y cincuenta y nueve voy en esta parte del gráfico entre veintiuno y cincuenta y nueve le pregunto nuevamente si el nueve es menor o igual a cincuenta y nueve ¿qué pasa si ocurre eso? es adulto adulto entre comillas y si no pues tiene más que más de cincuenta y nueve sencillamente le pongo adulto mayor entonces aquí lo que debo de tener cuidado es a comenzar a cerrar paréntesis vénganse aquí arriba por favor vénganse aquí ve acá noten este paréntesis y cuando yo lo cierre se va a iluminar como que se va a encender lo se iluminó y aquí pueden ver que este tomó como un color morado con este ahora voy a cerrar este paréntesis de aquí va a tomar un color rojizo vean tomó un color rojizo y me está diciendo que está cerrando este de aquí y ahora voy y cierro el último y me está cerrando este grande de acá este paréntesis cierra este sí este otro cierra este de acá y todo este este gran paréntesis cierra todo ese 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 contexto que tenemos ahí le doy a aceptar y comprobemos arrastro y tengo si es mayor a 61 si es adulto mayor si está entre 21 y 59 es adulto si está entre 0 y 17 es niño y si está entre 18 y 21 es adolescente si vamos a buscar la palabra adolescente es con C es con C verdad lleva adolescente niño le pongo 17 niño le pongo 18 adolescente le pongo 21 adolescente le pongo 22 adulto le pongo 59 adulto le pongo 60 adulto mayor está corriendo perfectamente mi función denme un minuto más para que practiquen está la otra función que se llama sumar perdón se llama si conjunto no todos los exceles lo tienen porque a veces la ponen a veces la quitan le voy a poner si punto conjunto y acá lo tengo le doy doble clic me pregunta la primera prueba lógica cuál es la primera prueba lógica es 9 menor o igual a 17 si es verdadero que ocurre y una sola vez le pongo niño o sea vamos en este tramo de aquí este tramo de acá me pregunta la segunda prueba lógica cuál es la segunda prueba lógica es 9 menor o igual a 21 o sea qué pasa si está entre 18 y 21 le coloco adolescente adolescente estamos en esta curva de aquí miren en este tramo de aquí me pregunta la tercera prueba lógica en 9 menor o igual a 59 es esta de aquí verdad qué pasa adulto y me pregunta y me pregunta la cuarta prueba lógica en este caso le tengo que dar una cuarta verdad si le tengo que dar una cuarta cuál va a ser en 9 mayor que 60 que coloque adulto bueno aquí no aquí no importa que le coloque las comillas porque él solo se las coloca vean aquí se las puso el sol se comprendió esta sintaxis de aquí la han ido siguiendo o sea me pide la prueba lógica y el valor verdadero prueba lógica valor verdadero prueba lógica valor verdadero solo aquí le hicimos una variación miren en la última fecha en la última cómo decirles en la última prueba lógica por qué porque según el gráfico según el flujo estoy evaluando hasta de 59 y me tira el valor verdadero si yo lo hubiera dejado hasta ahí si le meto 60 no va a trabajar por eso le he puesto en 9 mayor a 60 y le doy aceptar y me tira el mismo resultado que tengo aquí aquí está tirando un detalle vean entonces le voy a colocar aquí mayor o igual a 60 porque aquí está con 59 o sea aquí lo que me está diciendo es como le puse mayor que 60 me está diciendo que el valor 60 no lo agarra yo se le pongo mayor o igual y logré crear esta parte ¿se comprendió? preguntas practiquemos el que más fácil se les haga tanto son 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 Gracias. 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 Me valida si tienen algún problema o si tienen alguna ampliación de lo que necesitan. En mi caso no me despliega lo de ese ejercicio porque abro el formato y no dice nada lo que envió. No sé por qué razón. No te despliega el qué, perdón. Cuando abro la página antes me desplegaba lo de los donde estaban los ejercicios y todos los demás, pero hoy no. Solo me dice listo, pero no me aparecen los demás iconos. Listo. Ya voy a mandar una imagen para que vean. En el caso que me parezca más fácil la de sí conjunto, pero no me aparezca la función en la computadora. Es que es lo que te mencionaba, que en algunas, es que este Excel en algunas versiones las quita y en otras las pone. Si no, si no te sale es porque no la tenés. Por eso les enseño las dos, por eso les enseño las dos, porque hay quienes no la tienen. No, por eso, pero a mí no me sale lo de la otra, lo de los otros ejercicios. Únicamente me sale el primero. Es como que has ocultado la barra de las hojas. Dale click derecho aquí. Espérame. Como que esa barra la has ocultado porque no se ve. Ah, ya. Ok, voy a ver. Si no, volvelo a descargar. Borra ese y volvelo a descargar. O ponele otro nombre 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 y volvelo a descargar. Gracias. Gracias. Les voy a dejar aquí la fórmula de sí conjunto. Se la voy a mandar al chat. Tal vez con copiarla, pegar, logran comprenderla mejor. Gracias. 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 Esos eran los únicos que me aparecían en la en la barra. Cuando le doy clic derecho, lo que envía ahí al chat. No aparece esa opción de ocultar. Sí, como te digo, mejor volverlo a descargar. No sé qué hiciste que le eliminaste la barra. Ya lo volví a descargar y siempre me sale lo mismo. Qué extraño. Entonces tu Excel está configurado de esa forma. Bueno, este nos vamos a quedar hasta acá. Practiquen esta función. Y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Feliz noche a todos. No. 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 No.